Buenas noches, joyita, ¿dónde están los aplausos? A ver, que vengan afuera de los aplausos. Muy buenas noches, Pedrito. Muy buenas noches, gente linda de Pampas, Tallacaja. Un honor para mí presentarme con ustedes. Una hija totorina para ustedes con mucho cariño, joyita del Perú. ¿Dónde están mi gente linda? ¿Dónde están los recién casados, Alipio y Estrella? Saluda, Alipio y Estrella. Bríndense hoy por su día, porque este día no va a volver a ocurrir. ¿Dónde están los queridos padrinos? Agustina Pineda, Lucina Inga, estamos aquí gracias a ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes por el cariño y el respaldo. Por favor, acérquense un poco más aquí. Para conocernos un poquito más. Acérquense, vamos a bailar esta noche con la gran orquesta inconfundible de Tallacaja y tu joyita del Perú. ¡Vamos, maestro! Marca de vuestro, dice... ¡Ahora! Marca de vuestro, dice... ¡Ahora! Miraduno, por favor. ¡Vamos! ¿Cuántos amores? ¿Quién es Manny? ¿Sí? ¡Eso! ¡Ay, ay! ¿Están tomando más un tomando? Quiero saber quién está tomando, dónde está la mancha más alegre. ¿Qué son las cervezas? ¿Quién puede más? ¿Las mujeres o los varones? ¿Las mujeres o los varones? ¿Cuántos amores? ¡Salud por ellos! ¡Auque Malpal! ¡Postilla y esta familia Ayunque, Simeon Ayunque! Para todos ustedes, muchísimas gracias corazón. A ver muchachos, mientras tanto, tomen pero no se emborrachen. Claro que sí. Yo quiero saber quién está tomando esta noche. ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Dónde están los vasitos? ¿Dónde están los vasitos? ¿Quién manda en esta casa? ¿Los hombres o las varones? ¿Mujeres toda la vida? ¡Los hombres o las varones? Patina siempre mandamos. Patine. ¡Vá u nuestro! ¡Escúchalo! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 Ya viene la canción Arriba San Carlos ¿Dónde está la gente linda de San Carlos? Ahí está Tupa Camaro Ahí está la familia Cancho ¿Dónde está la gente de Tupa Camaro? ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde están las Tupacamarinas? Está tomando o lo están tomando ¡Gnaruch! ¿Por qué andad disimulado? ¡Salud, Jheru-wee! ¿A qué se debe tanta seriedad? Para los hermanos Román y Inga, ahí está. ¿Dónde está? Limpio. Bailando y gozando está. ¡Vamos, Mónica! ¡Hoy estoy aquí! Mañana ya no. Pasado mañana, quien sabe dónde andaremos. ¿Sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, pues! ¡Ahora! ¡Ay, ay, soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Salud, Vanecita! ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el padrino? ¿Está o no está? ¡Muchísimas gracias por la cerveza! ¡Ahí está! ¡Salud, muchachos! ¡Brindemos! ¡Cholito Juan Caberetano! ¿Quién no ha cantado con este tema? ¿Quién no ha llorado con estas canciones? ¡Cholito Juan Caberetano! Vamos viajando a nivel nacional por todo el Perú con las canciones extraordinarias y de la voz de Jollita del Perú con los jovenitos guatabricanos ¡Vamos, orquesta! ¡Ahora sí! ¡Cholito Juan Caberetano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, orquesta! ¡Vamos, orquesta! ¡Xolito Juan Caberetano! ¡Vamos, orquesta! ¡Gracias! ¡Faura! Quátate! ¡Wmos, orquesta! ¡Aquí empieza a pecármen! ¡Sabe lo muestro que quiero! ¡Sabe lo muestro que amo! ¡Vamos! ¡Ya viene la internacional de Cacabalera, Sus Arrojas! ¡Ya viene la colpina de oro, Angélica Gómez! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Así! ¡Eso! Unita más, unita más, vamos Cris de brazos, y llorando más, y llorando la familia Quisque Roja, la motocrina, y luego esa es la familia Quisque Cañaní, eso. Vamos, 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 así, así, ahí va, Tú, coca la mano, así, ahí va, Tú tu padre a mano, arriba, 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 Estuvo encamado Ahí está Claro que sí Arriba Totora San Carlos Ya viene la canción Hoyita Ya viene la canción La doctorita del grupo Ya viene El de Nación Ocrista Salud chicos A ver A ver A ver El más borracho por ahí No papi Mentira Roger Salud papá Salud Salud Arriba Totora Sala de Salina Sala de casa Con el destino Quién sabe Para dónde De Dios ¿Sí o no? Será para Dios Será para Dios Félix Salud Félix Ahí está Félix Ay, ay, ay Para la familia Román Ayuque Ahí está La familia Román Ayuque La familia Román Linda Quispe La familia Quispe ¿Dónde está La familia Quispe? Ahí está La familia Quispe Esta es la gente Gonzálela La gente trabajadora Un silbido La familia Quispe Ay, no pasa nada Familia Román Un silbido Pero esa es la familia Román Ay, esa es la familia Román No pasa nada Amiga ¿Qué estará pasando? Familia Ramos Ahí está Julio Ramos Esidora Romero ¿Por qué no? ¿Por qué no me dices salud? ¿Por qué tomas sola siempre? ¿Dónde están las familias Romero? Aquí se debe Ahora sí Sola y salido Sola de mi casa ¿Sola? ¿Qué será su vida? ¡Díselo! Sola y salido Sola de mi casa Sola y salida Sola y salida Sola y salida Sola y salida ¡Sin llorar, mamá, Pérez! ¡Así es la vida! ¡A veces nos vamos a tierras reclamas! ¡Sin saber nuestra destino! ¡Sin llorar, Pérez! ¡Sin llorar, mamá! ¡Sin llorar, mamá, Pérez! ¡Arriba, arriba, la familia Pérez! ¡La familia Pérez! ¡Sin llorar, mamá! ¡Sin llorar, mamá, Pérez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 este es el con disparo mira y así grabando y grabando arriba corazón saludos para para Magdalena Yucke para Magdalena Yucke que nos está haciendo muchas felicidades para los novios para el que hoy por favor aquí en la cantina también la señora limpio para la familia Rojas para la novia saludos para Rosmeria Yucke y para su padrino Cirilo Ramos los próximos los próximos comprometidos digamos el próximo matrimonio hasta que la muerta lo separe o hasta que la trampa lo separe como es hasta que la trampa no separe pero este amor yo sé que va a ser hasta el infinito si o no estrella hasta que venga un pasito por aquí un pasito por aquí por favor amigos tú para camarón un pasito un pasito un pasito un pasito un pasito un pasito si no hay cerveza un pasito un pasito un pasito un pasito Escúchame. 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 A ver. Le cito a Nacho Bontabelicano. ¿Dónde están los que aman esta canción? Raúl, sí, llorar no más. ¿Por qué estás llorando si está ahí tu Bontabelicano? A ver si. ahorita, a ver, yo quiero preguntar al público respetable a ver, yo quiero saber dónde son los familiares del novio y de la monja, a ver hacemos trastura por los recién casados, trastura por amigo de Estrella de Ví de Ví de Ví salud, salud, aplausos fuerte los aplausos a ver conmigo, pueden todavía o no pueden tres urnas para los recién casados jiji 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 han cenado o no han cenado parece que no han cenado ¿qué pasó? no había cena vamos unión a Yuque para los hermanos a Yuque arriba, San Carlos ahí está la familia Mauricio también para todos ustedes discúlpenme si de alguna me olvido a veces y es mucho tiempo que no estamos por aquí pero igual me acuerdo de casi todos ahora sí trencito a marcha buoncabelitano trencito a marcha nos vamos a buoncabelita se van a cenar a hacer la oferta ¿quién se le hace? se la reza a ver por favor sigue llegando la gente sigue llegando los invitados para hacia adelante se viene la hija se viene la hija y está ahí la caja trencito a marcha así así pica chiquita pica chiquita no salga nunca porque yo me voy de tierra pica chiquita el papel de fin es mi supe así así es mi supe Porque ya me voy haciendo Que más te debes Que más te debes Que más te debes Comodoro y Bomarino Con esta canción recordamos El cantador Paulino Contrastores Ay, toquito, toquito Toquito de la casilla Ay, toquito de ti Toquito de la casilla Venante si me haces Venante por la sólida Con este確orde La vida que voy pasando Así,aksí Ay, toquito de ti Laotomía del hermanito Ay, toquito de ti En mi brava Que más te debes Las vidas breed ¡Vamos! Un saludo para la inversión de Richard del Dinamo Ayude. ¡Aquí la inversión de Richard! ¡Buenos hijos, amiga Ayude! ¡Así, así, así! Así se ve la ceosa. ¡Aquí la inversión de Richard del Dinamo Ayude! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a tu esfuerzo! ¡Vamos a ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Ahí están las cervecitas de parte de los recién casados para todos los invitados de esta noche! ¡Aquí están congregados! ¡Ay, qué hermoso le pagan! ¡Salud, salud! ¡Sigan pasando por las cantinas en zona latina! ¡Tenemos la rica! ¡Nuestra nueva cervecita! ¡Que vivan los recién casados! ¡Que viva Alipio y Estrella! ¡Vamos, Cristian, vamos! ¿Cuántas cajas se van? ¿Cuántas cajas se van? ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Cerdito San Cristóbal! ¡Cerdito San Cristóbal! ¿Dónde está mi gente? ¡Aquí de Pampas, Ayacaja! ¡Muchísimas gracias por la acogida! ¡Gracias, Cristian! ¡Pero no me traigas un brazo, Cristian! ¡Recuerda que aquí arriba somos varios! ¡Me soltamos para un borracho! ¡A mis muchachos de la fiesta! ¡Y con sus vistas de Yacucho le dicen! ¡Escucha, escucha, Pedrito! ¡A mis muchachos de la orquesta inconfundibles de Tayacaja! ¡Me dicen! ¿Qué cosa? ¡Me dicen granadillas! ¿Por qué? ¡Porque aquí veo pura pepa! ¡Pero son babosos! ¡Oh! ¡Use están desgranadas! ¡Ay, maestro! ¡Use están desgranadas! ¡Desgranadas! ¡Parece maíz! ¡Están por ahí! ¡Están por ahí! ¡Están por ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Están por ahí! ¡Suscríbete y聴jate! ¡Cállate el video! ¡Ah, ay! ¡Listo! ¡Aquí semis! y 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 porque ellos no toman porque quieren sino porque alguna traicionero o algún traicionero les hizo hablar si o no oye vanesa no lo digas Richard perez zúñiga ahí está por qué no estás tomando Richard no te he conocido así a Evelyn se viene hoy señoras y señores en esta noche en la voz de joyita del Perú la gente hermosa de Tupa Camaro los campeones la familia Román muchas gracias que vivan los recién casados ay 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 ahora sí ahí están los zapatos saca su pareja y pónganse a bailar vamos a bailar bailar para ustedes esta primicia en las letras de Tupoyita del Perú un vasito de licor la cervecita salud 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 muchachos salud chico amigas y salud vamos a bailar vamos a cantar y salud ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Qué lindo sería la familia. ¿Sabes cómo está la familia Quispe? Para bailar. Ahí están la familia Quispe. Hay chicas solteras en la familia Quispe, ¿sí o no? Ahora las chicas solteras de la banda. Solteritas sin compromiso, así como yo. Una, dos. Solamente. Por la web, dicen por ahí, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde está la familia Romano? ¿Hay solteras o no hay solteras en la familia Romano? Ahí está. Para toda la familia Lupe. Raúl Corrida también quiere ser soltero. ¿Dónde está Raúl Corrida que no lo ve? Está rotando el brazo. ¿Dónde estás? Raúlito, ¿por qué te pierdes sin mi permiso? Hace rato te ando buscando. Raúl Corrida quiere ser soltero sin compromiso. Eso es lo que él dice. Y después... ¿Después está llorando? Claro, sí, sí. Un cariño para los amigos de Nueva Esperanza. Tuca Camaro, muchas gracias. Me da la manchita más alegre, la gente más alegre. Vamos a cantar este guaylas que dice, bebita fiu-fiu. ¿Quién no tiene su bebita fiu-fiu? ¿Tienen o no tienen? Así como yo. Isabel, ¿dónde está tu bebita fiu-fiu? Esteban, tu bebita, ¿dónde está la ñaña? Ahí está, bebita fiu-fiu-fiu-fiu-fiu-fiu-fiu-fiu-fiu. Me dice, voy chau. ¡Uuida más! ¡Uuida más! ¡Eso! ¡Ahí está la familia Pineda! ¡Familia Pineda! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uuida más! ¡Uuida más! ¡Uuida más! ¡Uuida más! ¡Así gana, gana, gana! ¡Familia Pineda! ¡Aysompada! ¡Losado! ¡Aúona! ¡Clayate en la boca si no sabes qué amores! ¡Vamentela que no entiendas! ¡Vamentela que yo no tengo ment clerk! ¡Bamil por eso acabé! ¡Eso! ¡Arriba a la familia Román! ¡Te canta tu choyita del Perú! ¡Qué no va a ser! ¡Ya que es indiguiente! ¡Una tontoína para ustedes! ¡Ajá! ¡Y la gente de Totora! ¡Timotea, caballa! ¿Dónde se encuentra Timotea? ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta, caballón! ¡Vuelta! ¡Así! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Mira, Raúl! ¡Mira, mira, mira! ¡Va, Raúl! ¡A ver, a ver! ¿Quién gana? ¡Dale, si puedes! ¡Vuelta, si puedes! ¡O te pesca la barriga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha escapado, se ha escapado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 Así. Así, así. Vamos, Jonathan y Lidia Quillen. Yo, Felipe Guillén. Ahí está la familia Quillen Pineda. Cuidado en Perú. Para mi amigo Marino Lente. Gózalo, gózalo, gózalo. Así. Sígana, sígana. Ahora. Ahora. Se cansaron. ¿Se cansaron, sí o no? No lo había, no. La gente que no baila. La gente que no baila. La gente que tiene alguna pasión y esa noche. Con Baja Gaube, Chao. ¿Puedo hacer algo? ¿Cuál es la tía que tiene paso? ¿Puedo hacer algo? Salud, sí. Salud a la madre. Aquí está. Con Baja Gaube, más por menos. Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Para no tener mis cuerpos solteros, así como el mío, trabaja día y noche. Cuerpo soltero, para ti, Benito, esta canción, yo no sé por qué se inspirada en este tema, pero le cae a pelo a algunos, porque trabajan día y noche, mañana, tarde y noche, sin descanso. Bueno, soltero, gracias y gracias, la mala noche, salud. ¡Voyamos, vayamos! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! Ya llegó la colina de uno, Angélica, ¿qué se vive? ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Gracias! 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 Hájelo para mí, para mover ese cuerpo a su lado. ¡Comenal, Santiago! ¡Salud, Brasil! ¡Comenal, Santiago! ¡Salud, salud! ¡Comenal, Presidente, Santiago! ¡Le mande los brazos! ¡Precime, menor maestro, por favor! ¡Precime, menor maestro, por favor! ¡Favorores del Perú! ¡Se va alistando para poder acompañar a la Colquina de Oro, Angélica Gómez! ¡Luego de Jolita de Perú se viene la Colquina de Oro, Angélica Gómez! ¡Nuestra Reina del Santiago, Angélica Gómez, la única! ¡Claro que sí, llega el escenario en estos instantes, Jolita del Perú! ¡Salud, Jolita de Perú! ¡Comenal, Santiago! ¡Ahora vamos a bailar Santiago! ¡Santiago, Santiago! ¡Santiago, Santiago! ¡Gracias, Alívio! ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Gracias, Estrella! ¡Gracias, Guaychaucito, por la cervecita! ¡Muchas gracias! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Así se va a irte, Santiago! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Ahora! ¡Muévete, cadera! ¡Santiago, Santiago! ¡Muchas gracias por compartir la transmisión! ¡Muévete, señora! ¡Muévete, señora! ¡Seguimos, seguimos el matrimonio de Arribio y Estrella! ¡Muévete, regreso! ¡Desde Pampa, Sevilla, gana! ¡Incomodible es tu papá! ¡Ajá! ¡Esa va! ¡Ahora! ¡Escúchalo! ¡En qué momento te conocí! ¿Cómo? ¡En qué momento te conocí! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Seguimos, seguimos, nosotros! ¡Gracias! ¡Una vueltacita, otra vueltacita! ¡Una vueltacita, otra vueltacita! ¡Vamos, follita del Perú! ¡Escúchala! En qué momento, en qué momento ¡Escúchala! Precisamente te escuchando Y escucha En qué momento, en qué jueltacito Cantamos. Eso. ¡Eso! 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 Te brindas en triste Juro por Dios que te olvidaré Así me haces que la conozco Tu sufrimiento es tu vida Te brindas en triste Escucha, escucha Siga, siga, siga ¿Por qué lloras, Alberto Romero? ¿Dónde está? ¿A qué se debe escuchar cuando estoy aquí? Estoy presente, no llores ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras conmigo robar? Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Unimos y nos vamos Romantico, se va analizando Ayer no conocí Sus ojos yo miré Sus ojos yo miré Pero me enamoré Ayer no conocí Sus ojos yo miré Sus ojos yo miré Pero me enamoré En la primera vez No me va a salir No voy a hablar de eso Como por el amor En la primera vez No me va a salir No voy a hablar de eso Como por el amor Como pude enamorarme de ese hijo Habiendo tantos chiquillos bonitos Vamos José Una guatacita más, otra guatacita más Una guatacita, guatacita Arriba, arriba Santiago Arriba mis santiagueras ¡Eso! ¡No voy a tener la razón, no voy a tener el corazón! ¿Dónde está? ¡Familia Caguaya! ¿Dónde está la familia Caguaya? ¡Familia Caguaya! ¿Dónde está Rodrigo Santiago? ¡Dónde está Tena, nos vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Salón! Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar ¡Sígueme, sígueme! ¡Ven su boquita del Perú! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Escuchadrán! ¡Como he podido enamorarme! ¡Ahora es parecer! ¡Como he podido enamorarme! ¡Escuchadrán! ¡Bes! ¡Ahora es más! Los lindos, los lindos, los parajas Muchísimas gracias Se despide, ya que liquidé en tu cañita del Perú Gracias, Pampa Zayacaca Muchísimas gracias, gente querida, nos lleve mi corazón Gracias, muchas gracias Inconfundible Zayacaca Vamos, Rollero Calidad es calidad Muchísimas gracias Sí, 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 sí Solita del Perú Donde sean los aplausos Donde sean los aplausos Muchas gracias, hasta la próxima A la orquesta folclórica Inconfundibles de Zayacaca Para los contratos, por favor Hay al apito Volvemos, volvemos Con... ¿Con quién? Para los contratos que se nos preparan para Erasmo y Abril Saludos y felicidades Se tienen el patrimonio y el divorcio Y esa patronada aprovecha Desde Buenos Aires, Argentina Nos retornamos con Rosas Rojas Es otra cosa conversar Personalmente Es otra cosa A lo largo del... Que nos dispersen a ver con Rosas Yo